Están preparados unos rapaces de Lousame que venían a poñer a boa músicos y aquí no que serán. Eles son Operación Nécora. 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 Siempre igual, igual, siempre igual, ¿y qué me das? Sin duda que me das, si estoy clavado y ya no puedo más, por ti he seguido, por ti tuve que callar. Llegar y ver aquí todo lo que hay, te he reído que ya no puede más, si estoy tirado por algún triste lugar. El mismo cuento una vez más, a mi cabeza viene da, y no lo quiero soportar. Siempre igual, siempre igual, igual, siempre igual. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Gustaron vos, eh? Bueno, pues ya sabedes, Nécoras, este suiz, lo usamen, onde lo usan suiza, chegan Operación Nécoras. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias para las mañanas, en la misma habitación. Las negras rejas te parecen de cartón Viejas canciones escritas en la pared Son tus recuerdos salpicados y un porqué ¿Qué es lo que escondes dentro de ti? Si en este mundo no aprendiste a vivir ¿Qué es lo que escondes dentro de ti? Tristes promesas que llegaron sin cumplir Noche sin sueño Acostado en el dolor Rabia y locura se queman por tu interior Viejas canciones escritas en la pared Son tus recuerdos salpicados y un porqué ¿Qué es lo que escondes dentro de ti? Si en este mundo no aprendiste a vivir ¿Qué es lo que escondes dentro de ti? Viste promesas que quedaron sin cumplir ¿Qué es lo que escondes dentro de ti? Si en este mundo no aprendiste a vivir ¿Qué es lo que escondes dentro de ti? Si en este mundo no aprendiste a vivir Viste promesas que quedaron sin cumplir ¿Qué es lo que escondes dentro de ti? La edición, los detalles de ti La historia de la independencia La historia de la graders el garzón está interesado en ser promotor de los discos. Perfecto, tío. Muy bien, muy bien. Muy bien, quiere decir que sí, supongo. ¿Secreto sumarial de momento? Ah, sí, de momento Secreto sumarial, después se sabrá todo. Bien, pues una última duda. ¿Es cierto que el local de ensayo te des no Pazo Bayón? Sí, bueno, ahora vamos a tener que cambiar porque hay un trapicheo por lo medio, está el pasma por lo medio y queremos sacar de ahí. Bueno, otro fuerte aplauso para Operación Nécora, xente nova, con talento que fai boa música, a ver qué pensan os productores musicais. A ver, ¿cómo vai o do creditorio? Boa tarde, que seranita. Saudos de Ramón Amaneiro, a vosa analista, que está disposta a enseñar vos perspectivas inéditas do que pasa, do que sucede en esta casa de todos los que lle chaman o que serán. Vote unha palillada así. Eu non sei esta cousa de mulleres, os homos somos tan patosos e non valemos pa esto. Isto para artistas. José Luis, vostede é un gran comunicador, máis como non lletea con outro xeito aos palillos, van a votar de camarinhas. Aprenda das nosas reporteiras que elas sí que non lleteñen medo a nada, arriscan, xa o que seixa. Sandra Tedín arriscouse e probou os pimentos de padrón crudos. Non é que este moi convencida eu, eh? E vostede dime, asegurame que se comen así. Eu era a cúchise de colt.